Pero, ¿qué es esto? Ah, es la película Fantasía 2000. Vamos a conocer a los protagonistas. Hola jóvenes, soy un señor mayor y muy rico. Pensé que el dinero me haría feliz. Pero estoy muy triste. Hola a todos. He perdido todo mi dinero. No sé qué hacer. Yo también estoy muy triste. ¿Qué hay amigos? ¿Qué tal estáis? Yo no me puedo quejar, aunque no puedo tocar mi instrumento favorito y eso me pone muy triste. Qué triste estoy. Mi papá y mi mamá trabajan todo el día y nunca pueden jugar con ellos. Si tuvieran algo de tiempo libre, podrían jugar conmigo. Qué tristes están nuestros personajes. Ojalá hubiera alguna solución a sus problemas. De esta forma serían más felices. Un momento. Puede que sí que haya una solución. Hablemos con ellos para descubrir qué sucede en esta historia. Yo querría ser libre como un pájaro. Poder volar por el cielo azul. Quizás si me deshago de todas estas monedas tan pesadas, consiga ser más ligero. Qué bien me vendrían esas monedas para coger el autobús. Si tan solo tuviera un lugar al que ir en él a trabajar. No me gusta este trabajo. Ojalá hubiese alguien que quisiera trabajar en mi lugar. Así podría dedicarme a tocar mi instrumento favorito. La percusión. Qué rollo. Todo el día de una actividad a otra. Me encantaría que alguien tocase la percusión mientras yo toco el piano. Mis papis seguro que vendrían a vernos. Qué pena siento por nuestros amigos. Todos tienen problemas. Un segundo. El señor mayor ha dicho que no necesita tanto dinero. Y el chico joven no quiere ese trabajo. ¿Y si damos ambas cosas al otro señor? Mi sueño hecho realidad. Tengo un nuevo trabajo y he llegado puntual. Tengo que practicar un montón. Quiero tocar súper bien en el concierto con mi amigo esta noche. ¿Un concierto de jazz esta noche? No me lo pierdo. Llamaré a mis amigos. Los padres de la pequeña pianista. ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía de tocar la percusión! ¡Qué detalle ha tenido! Nuestro amigo al invitarnos al concierto. Sí, de otra manera nuestros jefes no nos habrían dejado ver a nuestra pequeña gran pianista. Y ahora, tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Qué os parece este poema? Azul es el cielo, azul tu mirar. Azul es las olas, jugando en el mar. Rodead del color protagonista. ¡Seguro que os ha encantado! Ahora conocéis un poema en dos idiomas. Si os sentís inspirados, podéis escribir vuestro propio poema en el dorso de la ficha. ¡Bien hecho! 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 ¡Bien hecho!